Salen a buscarme no importándote mi herida Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias Van a buscarme no importándote mi herida Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias Van a buscarme no importándote mi herida Yo ya no te esperaba y empecé a sentir tus caricias Van a buscarme no importándote mi herida Con mi vida y con mi sangre Te serviré Cueste lo que me cueste Te amaré Tus pasos con amor seguiré Cueste lo que me cueste Te amaré Te amaré Otra vez, otra vez, Manuel Te serviré Cueste lo que me cueste Te amaré Tus pasos con amor seguiré Cueste lo que me cueste Pues que lo que me cueste Te amaré Por eso, Señor, en esta noche, en este ratito, cantamos a ti Abre los cielos Abre los cielos, Señor Y al que caiga la lluvia sobre mi pancerá Que es caída y seca y no puedo, Señor Continuar así Por eso, Señor Darte la gloria Es lo mejor que me ha pasado Darte la gloria a ti, Rey Darte la gloria Ha borrado mis pecados Hoy somos una nueva criatura Gloria a tu nombre, Jesús Has borrado mis pecados Has borrado mis pecados Por eso, te cantamos a ti, darte la gloria Darte la gloria Es lo mejor que me ha pasado Te adoramos a ti, Rey Darte la gloria Darte a la gloria Darte la gloria Darte a la gloria Darte la gloria Te adoro a ti, mi fle Adorado mi pasado, somos una nueva criatura, Señor, nueva criatura, te adoro a ti, Señor, borraste mi pasado, por eso, Señor, en esta noche, nuestro anhelo decir, solos tú y yo, en mi cámara secreta, solos tú y yo, cerraba la puerta, que no lo mire nadie, que no te molete nadie, esta relación de amor, que quiero tener contigo, que no me mire nadie, quiero estar contigo, Padre, en una relación de amor, Jesús, solamente contigo, que no nos mire nadie, 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 que alabo a ti, mi papá, Dios mire, mi padre, mi padre, gloria a tu nombre, Jesús, ay mi Señor, Señor, derrama de tu gloria sobre nuestras vidas. Ay, Padre. A ver cuánto le cantan al Señor. 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 Nos ha dado la vida. Nos ha dado el ser. Gloria a tu nombre, Jesús. A ver cuánto le cantan al Señor. 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 No puedo amar, mi Señor es codiciable, pero lo que no entiendo es como tú me puedes amar. Soy rencoroso, orgulloso y me cuesta tanto perdonar, no hay nada en mí, oh, digno de amar, pero es que me olvidé, que cuando me miras a mí, a mí no me ves. Pese al sacrificio que hizo tu hijo, Jesús de Nazaret, gracias a esa sangre, yo te encuentro al trono de su santa gracia. Poco por esa sangre, yo soy acepto. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias. 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 Gracias.